Hay una palabra a la consejera de la Comisión. Gracias a la Comisión de la República, gracias a Juan por invitarme a esta jornada. Mi punto de vista son de vital importancia, de forma común, pero más en el momento en el que estamos viviendo. En primer lugar, quería agradecerle a la Radio Televisión de Extremadura pero también a todas las pequeñas redes locales que con gran esfuerzo y con mucha ilusión mantenéis abiertas a la emisora cumpliendo una función y una función de la que hoy se va a hablar que yo creo que es importante reflexionar sobre ella. En principio quería partir de la importancia que tienen los medios de comunicación para el cambio social y yo creo que ahora mismo estamos en un momento de cambio social como no hemos vivido yo creo que en los últimos años de la importancia de las trascendencias que tienen. Y el cambio social es que conseguir trasladárselo a la población y los medios de comunicación y sobre todo los medios de comunicación públicos yo creo que hacen aquí una labor fundamental. Cuando hablamos de cambio social y en relación con la igualdad social social que es lo que yo vengo a hablar que me parece que son de los cambios fundamentales de los que podemos hablar en el momento. Creo que hay una frase que es muy venida por parte de la política de igualdad que no solo afecta a la política de igualdad sino que afecta a todos que es lo que no se nombra ni siempre. Entonces nosotros siempre estamos luchando, nosotros siempre estamos luchando porque todo lo que tiene que ver con la igualdad sea centrado en los mensajes que se traje a la parte de los medios de comunicación. Y todo lo que tiene que ver con la igualdad se tratará de mayor manera en los medios de comunicación en tanto en cuanto haya una presencia mayor de mujeres en los órganos de dirección de los medios de comunicación y también en tanto en cuanto a las mujeres que se dedican a la profesión que van a llevar su voz. Os voy a dar unos datos que tenemos aquí recogidos sobre los estudios que se hizo en el 2005 pero no creo que haya algo para variar porque desde el 2005 y ahora tenemos una ley de igualdad y yo creo que hemos hecho multiplicar algunas cuestiones pero os lo daré y solo para que sirvan de reflexión quizá para los próximos momentos que tenéis aquí. Dice que la representación de género en los informativos de radio y televisión en las informaciones solo un 15% de las personas mencionadas y solo el 18% de las personas mencionadas eran mujeres que no se informan de la profesión que un 15% de las mujeres mencionadas y un 21% de las entrevistadas entre al 3,4 y al 5,3 de los varones respectivamente y que del total eran las notificadas en referencia específica a la situación de las mujeres el 60% de las mismas se refería a actos de violencia de forma que fundamentalmente se vinculan a las mujeres con la victimización. Ahí también quería hacer una observación que me parece vital importancia. Creo que se le hacen muchos mensajes negativos que solo hacen conseguir aumentar la dosis de victimización de las mujeres en todo lo que tiene que ver con violencia de género. Creo que son muchos los datos positivos que hay y que animarían a muchas mujeres que están sufriendo la violencia de género a denunciar sin lugar de hablar de todas las mujeres que han sido asesinadas o de centrar tanto los mensajes en el asesinato, en el maltrato, en las situaciones de riesgo para las mujeres hiciéramos también un poco de cambio en el mensaje positivo. El mensaje positivo yo el otro día lo decía al término del Consejo del Instituto de la Mujer del Consejo de Dirección decía que ha habido en Extremadura en el lugar de año 500 denuncias. En cuanto a más denuncias hay siempre es mejor. Pero ha habido 10.000 consultas a los distintos servicios de apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género en Extremadura. Esto quiere decir que puede que haya 8.000 o 1.500 mujeres que han conseguido, a través de los distintos recursos, poder tener una luz en su situación. Es decir, si centramos el mensaje en cuestiones positivas y de verdad no quiero que lo entendáis como que como administración me interesa que lo que hace la administración se visualice a través de los medios de comunicación. Lo que me interesa es que a través de los medios de comunicación se vea que hay salida, que hay posibilidades, que hay alternativas, que puede haber solución al problema. Y cuando hablo de esto, en el tema de violencia de género, es un tema muy sensible y muy, desde luego, dramático. También lo digo en el tema relacionado con el empleo, que también hemos vivido en una situación de mucha dificultad. Sí hay que decir que a día de hoy en Extremadura la reunión autónoma, que además personas tienen por abajo del lugar de la pudez. Y seguro que vosotros, en vuestros reportajes, en vuestras visitas, estén viendo realidades que no son exactamente esas. No digo que no las hayan, pero quiero decir que hay otras realidades que animan a la persona a seguir adelante, a contar su negocio, a acercarse a la enseñanza del servicio público de empleo, a buscar soluciones, a buscar alternativas. Yo creo que hay que centrarlo en las imágenes en los momentos que estamos viviendo de una forma, desde la responsabilidad que entiendo que los medios de comunicación tienen que tener con ese cambio social, de centrarse también en los mensajes positivos, no, como decía, relacionados con darle una herramienta a la administración, sino mensajes positivos que hagan llegar a la sociedad, que hay posibilidades, que hay que ver que el futuro tiene recursos y que tenemos por delante, desde luego, mucho futuro y que en el momento de cambio social en el que estamos hay que comprometerse con hablar de las cosas que realmente suponen un cambio y hay que hablar de ese cambio. Por lo tanto, simplemente animarnos a que se reflexione hoy sobre estas cuestiones. Creo que hay mucho de qué hablar y mucho de lo que se puede hacer. Los medios de comunicación, desde luego, están para que todos manemos en libertad y se tiene que hablar de lo malo que ocurre, pero también se tiene que hablar de lo bueno, porque creo que en este momento es necesario y hace falta para que la gente se sienta animada a salir y a seguir avanzando y a mejorar esa economía autónoma. Por mi parte, nada más, espero que tengáis una jornada interesante y que, bueno, finalmente las conclusiones no nos podéis hacer llegar a la administración, porque sabéis que, al menos de igualdad, la comunicación es un hábito de actuación importantísimo para nosotros y para nosotras, para poder un poquito a poco fijamiento a la realidad. Muchas gracias.